La entrevista que hice a tu amigo que ya no me sirvió porque estaba en el tren para agua pero no sabía editar y pues perdí el video. Mi camarada. El soltero, mi gente. Estaba aquí preguntando a negrotas y entonces me salió una cosa que es chiste para la vez, pero no sé si era así o verdad o no. Dicen que había una mujer que era, no voy a decir por no faltar a las mujeres, pero no lo tomé nada mal. Usted era alegre que su humilde trabajo era llevarse bien con los hombres. Entonces se topó con un tío mío, tampoco voy a decir el nombre. Se topó con un tío mío y en ese tiempo andaban rifando los billetes falsos. ¿Verdad? Los billetes de 20 dólares, de 100 dólares. Entonces, pues la muchacha pues se empezó a parar con el tío allí. ¿No? Pues que vendía pues besos y caricias. No pues sí. ¿Cuánto las das? No pues se tomaron en cuenta pues allí todo el rollo. Y vamos que el tío le compró besos y caricias pues allá por una fecha. Entonces mi tío tenía billetes falsos de 20 dólares de a 100 y pues en ese tiempo andaban duros billetes. En eso, no sé cómo estuvo el rollo, que le entregó pues los besos y caricias, ¿sabes? Se les entregó. Y le pagó, el Skurrus le pagó pues a la muchacha. Y al ratito le daban el protagonismo al tío. ¡Trrr! ¡Trrr! Bien enojada la muchacha. Que le dices que le había dado que eran falsos. Bueno, ¿y qué esperabas? Dice. ¿A poco tus caricias fueron verdaderos? Dice. ¿Qué esperabas? ¿A poco tus caricias fueron de verdad también? Dice. ¿A poco tus caricias fueron de verdad también? Y otros los estoy reclamando. Fueron falsos también. Fueron falsos también. ¿Qué esperabas? Dice. ¿A poco tus caricias fueron de verdad? ¡Es muy de verdad! Y así estuvo mi gente y estábamos. Me dolió a chisme. ¡Buenas reglas!